Música Un saludo amigos del Perchero, hoy los saludamos desde aquí, la pecera La Fantasía, ubicada a kilómetro y medio de la cabecera municipal Alejandra, estamos cerquita del municipio, es muy fácil de llegar, las salidas hacia la vereda de la Quebrada Arriba, aquí está la entrada a los monjes benedictinos, es muy fácil la llegada, solamente kilómetro y medio, preguntan por la pecera La Fantasía, el dueño don Carlos Salazar, quien también tiene una carpintería, la carpintería Madeformas en el municipio de Guatapé, que nos hace la invitación y les hace la invitación a todos ustedes para que vengan a este bello lugar, estamos ubicados a solamente kilómetro y medio, no se les olvide, es muy cerca del municipio Aleja. Bueno Jormani, yo le invito a usted y a todos los televidentes para que vamos a hablar con Dori Salazar, ella es la hija de don Carlos Salazar, administrador y dueño de la pecera La Fantasía, ella nos va a contar un poquito cómo funciona y cuáles son los servicios que presta Naki. Bueno, vamos a ver qué nos dice. ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos en este momento con Dori Salazar, ella es una de las hijas de don Carlos Salazar, como ya le habíamos dicho, es el dueño y administrador de este lugar. Doris, ¿qué más? ¿Cómo estás? Un saludo para los amigos del Perchero. Hola Jormán, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos los amigos del Perchero. Y sí. Bueno, Doris, fácil, dinos, ¿hace cuánto está trabajando la familia Salazar aquí en la pecera La Fantasía? Pues nosotros cogimos la pecera La Fantasía hace por ahí aproximadamente cuatro años. Ha sido muy bueno el cambio, porque yo la verdad venía aquí antes a comprar peces, no a comprar pececitos, venía a mirarlos, porque apenas compramos pecera hace poquito en la casa, pero ha sido de verdad muy grande el cambio y se ve muy bonito el lugar. Entonces yo creo que está haciendo muy buen trabajo la familia Salazar y la invitación para que vengan y visiten este hermoso lugar, Alejandra. Bueno, Doris, cuéntanos un poquito cuáles son los servicios que ustedes prestan acá. Pues nosotros los servicios que prestamos en la pecera La Fantasía son servicio de restaurante, una gran variedad de platos de la región y los platos más comunes y en especial la trucha que es lo que más sale en la pecera. Tenemos un lago de pesca, donde la gente puede venir a estar un rato bien al menos, bien agradable con sus hijos, con su familia, con sus amigos y pueden pescar y lo que pesquen lo pueden consumir en el restaurante. Tenemos una amplia zona verde, donde la gente se puede recrear, puede descansar, pueden estar todo el día en una maca. Tenemos un bañadero natural, que es donde entra el agua de la quebrada y tenemos gran variedad de animalitos para mirar. Bueno, Doris, sabemos que la gente puede llegar fácilmente solicitando el servicio a las motochivas, a la asociación de transporte de las motochivas, que les contamos a los amigos que ya saben que son los que patrocinan este espacio de la sección La Motochiva. Lógicamente, pues ellos llegan al parque, piden la motochiva y llegan fácil hasta acá porque allá los conocen. ¿Qué otra manera hay para llegar, para que les digamos a las personas que de pronto no conozcan el lugar? Pues realmente llegar a la pecera es demasiado fácil, solamente son kilómetro y medio del pueblo, es carretera destapada, pero es una vía realmente pues muy cómoda, no está totalmente dañada, está en buen estado. Aparte de las motochivas, que es un servicio que es uno de los que más se utilizan por la comodidad, puede la gente venir caminando porque es un recorrido bastante corto y en bicicleta, en moto y el que tenga su particular también llega acá, tenemos un parqueadero amplio para que la gente de su vehículo acabe en la pecera. Ok, nos vas a regalar entonces los números de contacto donde la gente pueda llamar y hacer su reservación o se preguntar por los servicios. Bueno, tenemos fijo y celular, el celular es 311-340-6143 y el fijo es 8610-662. Bueno amigos, entonces los invitamos para que vamos a conocer este hermoso lugar, pecera la fantasía, en el municipio de Guatapé. Bueno Doris, cuéntenos un poquito con qué personal cuentan ustedes para la atención al público. Nosotros contamos con un personal de 10 a 15 personas fin de semana, en semana dos personas. Bueno y eso está conformado por la familia, hay gente de afuera o cómo es la cosa. Principalmente por la familia, la mayor fuente de trabajo se genera para la familia misma. Ah, bueno, súper bien. Una preguntita que tengo yo, Doris, entonces, ¿cómo hacen ustedes? Pues porque es la familia Salazar la que tiene. La pecera la fantasía y más de formas que es la carpintería en el municipio de Guatapé. ¿Cómo hacen ustedes para repartir ese tiempo para poder estar aquí y estar allá? Son ocho hijos, son muchos. Somos ocho hijos y papá y mamá. Los fines de semana nos venimos, la mayoría del personal de Guatapé, nos venimos pues a trabajar acá fines de semana. En semana hay dos de ellos acá y en semana estamos en la perretería, en los otros negocios de Guatapé. Bueno, Doris, yo tengo una duda, lo que pasa es que en la casa tenemos una pecera. No sé de pronto la gente de Guatapé, los amigos del Perchero, si todos tienen o la mayoría tenga su pecera. Pero a mí me pasa algo particular, que para conseguir los peces me toca desplazarme hasta la ciudad de Río Negro. Y acá veo que ustedes venden de estos peces, ¿cómo es que se llama? Peces ornamentales, son peces de pecerita. Entonces, sí, muy bacano que vamos y les mostremos de pronto a los amigos del Perchero para que se cuelguen, vengan y los compren y no tengan que ir hasta Río Negro como yo. Listo, ¿no? Venga, vamos para que nos muestren. Bueno, Doris, cuéntenos entonces, ¿cómo puede uno adquirir estos peces? ¿Hay días especiales en el que ustedes hacen la venta al público o simplemente uno viene, se enamora del pececito y ustedes lo sacan porque, no sé, yo veo que es como complicado de pronto sacarlo de ahí o estoy hablando desde mi ignorancia porque uno va a Río Negro y los tienen en unas peceritas muy pequeñas, como muy fáciles de sacar. Entonces, ¿cómo sería el proceso con ellos? Pues acá en la pecera hay una persona única solo para los peces ornamentales. Es el encargado de hacer la reproducción y de irlos a vender, él es el encargado. La gente puede venir a la finca y puede mirar cuáles peces son los que le gustan, bailarinas, golfes, telescópicos, que son la variedad que tenemos acá y se contacta al señor que los saca y yo no sé. Y se lo vende y se lo lleva para Guatapé. Más o menos, ¿cuál es el precio de uno de estos pececitos? Está entre dos mil y ocho mil pesos. Ah, bueno, pero es una cifra aproximada. Es una cifra aproximada para saber. Pues yo no sé, yo veo los pececitos ahí muy bonitos, pero ellos se venden por tamaños o ¿cómo es la cosa? Sí, ellos se venden por tamaños. Ahí es donde está, que vos decís que de tres mil a ocho mil pesos. Ahí es donde está la diferencia. Ah, bueno, de todas maneras a mí me parece muy barato porque en Río Negro sí le sacan a uno los ojos. Bueno, amigos del Perchero, nosotros nos despedimos ya aquí alimentando los cabritos que están recién nacidos. ¿Solamente tienen cuánto tiempo, Doris? Tienen seis días de nacido. ¿Y las personas pueden venir y alimentarlos como lo estamos haciendo nosotros en este momento? Claro, acá se les vende el teterito a mil pesos acá a todas las personas que vengan a visitarnos. Bueno, entonces ahí está la invitación para que solo a kilómetro y medio salida hacia la vereda quebrada arriba nos visiten a la pecera La Fantasía. Doris, recuérdanos el número de contacto. Los números son 311-340-6143 o 8610-662. Bueno, facilísimo. Entonces ya saben la invitación para que La Motochiva los traiga hasta la pecera La Fantasía. Chao. 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 Gracias por ver el video.